Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Como en todos los programas tenemos una invitación muy especial, hoy tenemos la gratisima presencia de Don Guillermo Araya. Bueno, ¿quién no conoce a Don Guillermo Araya? Este ícono, persona que se relacionó por 50 años en el centro comercial El Cinco Menos. Y bueno, con Don Guillermo Araya pues vamos a hablar de bastantes cosas, es importantísimo traerlo aquí a las cámaras de Televisora del Sur y Canal 14 en este programa. Tras las huellas de la historia. También el saludo muy especial para todos los buenos amigos en la zona de Los Santos, a través de Cable Santos y en toda la zona sur del país que nos ven. Bienvenido, me emito. No sin antes pues agradecerle su presencia en este programa Tras las huellas de la historia. Sea bienvenido. Muchas gracias, Franklin. El agradecido soy yo que me haya tomado en cuenta. Felicitarlo sé por la empresa que tiene o que representa. Y gracias a Dios que nos tiene con salud y pulsiándolo en la vida. Un saludo a todos los televidentes que son muchos. Yo sé que ven este programa, que ven el Canal 14. Un saludo a todos. Yo tengo muchas amistades en Costa Rica y más que todo en Pérez Celedón, que por a través de la empresa donde yo estuve por muchos años, por 50 años que estuve en esa empresa, de mi gran amigo, hermano, padre, Saúl Fernández Rivera, que tuvo la amabilidad a mi trabajo cuando yo tenía 17 años. Perfecto. ¿De dónde nace usted? Bueno, la historia mía está bonita. Yo nací aquí en Palmares, Daniel Flores. Mi papá y mi mamá, a los 40 días de yo nacido, caminaron hacia Bolivia, hermana República de Bolivia. Ahí me crié, ahí saqué mi diploma en la Escuela Bolivia, República de Bolivia. Estuve ahí hasta los 12, 13 años, cuando nos vinimos para aquí, para el Centro San Isidro General. Ahí fue donde hice la chiquillada, donde fue una cosa muy bonita, de, bueno, saber lo que es un chiquillo, y jugábamos con Mexique Chancho, y como se llaman, ir hacia los teneros, ir hacia la vaca, cositas de esas, ¿verdad? Y muy bonito, fue una niñez muy bonita, con muchas limitaciones, pero no había tanto, tanto, ¿qué te digo?, tanto artículo de consumo que no hay ahora, ¿verdad? Y si lo hubiera, pues tampoco había plata, pero ahí se le iba jugando con bananos, guavas, todo lo que hay en el campo. Claro, sí. Y decía un hermano mío que él tenía una dieta muy balanceada, pasaba a base de frutas y carne blanca. Fíjate más que las frutas eran, lo que te digo, bananos, guavas, murtas, naranjas, limones, y la carne blanca, pues iba a la quebrada a sacar un poco de mojarras, que no sé si las conoces. Sí, 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 claro. Y algo mal y venga para adentro. Sí, claro. Cosas de esas bonitas, sí. Sí. ¿Bonitas o cuántos hermanos, este? Eh, Franklin, fíjate vos que el asunto nuestro, este, estuvo marcado, yo digo que bastante feo por un lado, te decía bonito la chiquillada por lo que te comenté, pero mi papá murió cuando yo iba a cumplir 10 años, hace 58 años de eso, murió un 26 de diciembre. Mi papá, este, como dijo Cantinflas, le echaba bonito a la cucharadita, se enfermó de unas cirroses, y mi papá se murió jovencito y iba a cumplir 40 años. Ah, sí. Y entonces mi mamá queda con 8 hijos, 8 panzones, digo yo, mi hermana la mayor de 11 años y medio, y Guillermo Araya de 10 años, con una finquita de 9 manzanas, una pulpería y una cantina, y vos sabes lo que es difícil para una mujer con 8 hijos, con gente tan pequeña. Y por eso cuando mi mamá murió, que hace 8 o 9 años que murió, no tengo bien la fecha de ese momento, yo no hablé mucho, simplemente pedí un gran aplauso para mi mamá, que fue una mujer muy valienta. Usted sabe lo que es mantener 8 hijos, gracias a Dios todos estamos, como la mayoría de gente, un poquito mal de plata, pero muy bien de salud. Y entonces fíjate que fue duro por el asunto de que solo mi mamá portaba. Y te voy a decir un asunto, que toda la gente era muy pobre, yo no me quejo de la pobreza, sino que me quejo de que era muy incómodo, ¿entendés? Porque todo el mundo estaba muy pobre. Si usted ve ahora, ahora casi no hay pobres. Y ahora está en Lima, si está Cáritas, si está la otra organización, y la otra y la otra. Cuando ese tiempo, hace 58 años, no había nada, no había nada de eso. Y entonces resulta ser que mi mamá, porque era el asunto de mi abuelito y mi abuelita, tuvieron 24 hijos. Yo digo que de suerte le murió un 9, quedaron 15. Pero resulta ser que esos hermanos, no es que no pudieran ayudar a mi mamá, es que no podían. Entonces, porque estaban en la misma situación. Ahora si usted ve un amigo, un hermano, eso, pues usted hace algún movimiento y ayuda. ¿Me estás entendiendo? Y entonces eso fue muy duro. Mi mamá después alquiló el negocio, se lo alquiló a una persona, a Talibreña, que no sé si habrá oído un tal de Talibreña. Sí. Ese señor, un comerciante muy bueno, muy buena persona. Hizo su platica, hizo su... el negocio fue muy bueno. Porque él compraba frijoles, maíz y todo, lo compraba y eran camiones que venían para afuera, más que todo en verano, ¿ah? Porque vieron los barriales que habían de Bolivia a Mollejones o de Bolivia a Los Reyes, eso era terrible. Y entonces yo siempre hablo de que yo debía haber seguido en el transporte, porque yo tenía una compañía de transportes en Bolivia. Yo fleteaba el café con una yegua, ¿de veras? ¿de veras? ¿de veras? ¿cuántos años tenías cuando eso? 12 años, 11 años, 11 años. Yo salía de la escuela y mi mamá estaba cogiendo café donde un amigo de nosotros, un vecino, y yo llegaba a las 12 a cargar. Eran otros tiempos. Bueno, es que te voy a decir una cosa. Yo ahora veo con mis nietos de 12, 13 años, 14 años, y estos son huilas. Y de nosotros nos maduraban celes. Gracias a Dios que uno aprendió un montón de cosas, eso, y se hizo valientillo, ¿me entiendes? Porque yo viajaba de Bolivia a Mollejones, eran tres horas, y yo no me aguantaba un tercio del café. O sea, es que así hacían dos, ¿verdad? Entonces alguien tenía que ayudarme a mí a echarle café a la angarilla, porque yo no me lo aguantaba. Y eran barriales y barriales y quebradas, y usted llegaba con el barro de todo el cuerpo, ¿entendés? Y entonces a mí me pagaban a Colón la cajuela. Yo traía seis cajuelas de café, me pagaban seis colones. Ganaba más que un peón agrícola, que el peón ganaba cinco colones. Entonces yo ganaba más, y si traía siete cajuelas, ganaba siete pesos. Y entonces con eso ayudaba yo a mi mamá, ¿entendés? Porque eso era así. Y toda la vida fue así. El hijo trabajaba para la casa, ¿verdad? Ahora más bien uno tiene que trabajar para los hijos. Y entonces ya hasta que mi mamá logró vender ese terreno, se lo vendió a Don Aníbal Anchía, que fue un gran amigo de nosotros, en treinta mil colones. Nueve manzanas con patente, pulpería y cantina. Y eso pagaba mil colones por mes, por año. Y eso era un platal. Platal, un platal. Entonces logró mi mamá comprar la casa que todavía está, que es de una hermana mía, aunque fue de todos mis hermanos. Y yo se la vendí a una hermana, porque yo era el albacea. Pero dale bomba a mis hermanos, pero yo es que no me dejó la conciencia. Y entonces fíjate que mi mamá compró en quince mil colones la casita. Una casa muy, bueno, que todavía está. Tiene ochenta, noventa, cien años. Bueno, eso fue de otra persona. Y entonces, con el pago que venía de dos mil, se le pagaba al otro señor. Y ahí la historia, bueno, ya todos comenzamos a trabajar. Comenzamos, ya la situación de mi mamá cambió, la situación de la casa cambió. Porque ya trabajábamos varios. Pero primero tuve que trabajar solo. Para mantener a... Para mantener a esa edad. ¿Ah? A esa edad. A esa edad, a esa edad. Ahí, ahí, perdona. Sí, sí. Hay un... Un... Un chiste que yo cuento que... Que nosotros, chiquitillos, éramos muy acomodados. Dormíamos siete en la misma cama. Éramos muy acomodados, ¿verdad? Sí, sí. Y se casó a la hermana mayor. Es un chiste. Y entonces, dice uno, queda un campo. No llegó otro día con el marido. Faltaba un campo. Faltaba un campo. Ahí lo acomodaron. Ahí lo acomodaron. Es un chiste. Bueno, pero acomodaba la situación. Y entonces, fíjate vos que... Que bueno... Primero fui fletero, como te dije, ¿verdad? Sí. Con una lleva. Sí, sí, sí. Debería ser el vehículo que yo tenía. Eso fue en Bolivia. Eso fue en Bolivia. Cuando nos vinimos para acá, yo trabajé en la panadería Coto. Usted seguro no se... Sí, sí, yo lo recuerdo la Coto. Bueno. Ahí tenía que entrar a las cuatro de la mañana y salía a las nueve de la noche. Esclavistas totalmente. Y me tocaba ir a dejar pan en un tablero, una especie batea, ir a dejar a la soda del colegio, ir a dejar a la otra soda, ir a dejar y eso. Bueno, mi mamá era consciente de ciertas cosas y cuando a mí me salió, el dueño de la panadería pagándome muy poquito, yo le dije, mami, esto no me parece. Y me dice, no vaya. No fui más. Ni avisé. Pues sí, yo tenía 12 años, 13 años, eso no se muela. Luego conseguí trabajo en la farmacia San Martín, de don Edwin Vega Trejos. Sí. Magnífico doctor. Frente al mercado municipal. No, ese era el de don Héctor. Ah, ese era el de don Héctor. Sí, mira, y yo trabajé ahí en la farmacia San Martín. Este era, perdón, este era de doña Deidalia. Doña Deidalia, la esposa, la segunda esposa de don Edwin, porque don Edwin era viudo. Sí, sí. Estuvo a Consuelito con doña Deidalia. Yo trabajé ahí por dos o tres años, no me acuerdo bien la fecha. Aprendí muchísimo de farmacia, me encanta la farmacia, es una cosa tan linda, la medicina es una cosa muy linda. Aprendí mucho de don Edwin, porque don Edwin era un viejo fuerte, un viejo de carácter, pero bella gente. Y doña Deidalia ni qué hablar, doña Deidalia es una magnífica persona, todavía tenemos la amistad, nos acordamos de las cosas de antes. Por cierto, perdona, Guillermo, una pausa. Fue la primera, o sea, esta señora fue el primer programa que yo hice con ella. Pues bella Deidalia, ah, qué bueno, magnífico. Sí, sí. Me parece bien, porque son personas que saben mucho de la historia, ella fue enfermera en el hospital viejo, me llamamos el hospital viejo. ¿Dónde trabajaste ahí? Yo trabajé con don Edwin muchos años, aprendí muchas cosas de farmacia, inclusive la primera vez que conocí el mar fue con don Edwin. ¿De veras? Sí, yo no conocí el mar, imagínese usted. Y entonces cerrábamos los domingos a las 12 y don Edwin me invitó a ir a la playa. Me acuerdo, llevábamos un bar... Viste mucha agua, seguro. Sí, dejó el chaval, dice, este mar yo lo conocí desde que era pequeñito. Mira, dice, dice don Edwin, llevábamos unos limones en un balde. Yo qué iba a saber de mar. Y llego y lo pongo así en la orilla y viene una bola y se lo veía yo juntando limones. De veras. Yo no sabía de qué iba a saber, me entiendo. Hay muchas cosas que yo... Te llevó a pasear allá. Me llevó a pasear y almorzar, y don Edwin era muy especial, y esa es la persona de doña Deidalia, ni qué hablar, ¿verdad? Este, con ellos aprendí muchísimo, hasta que después, este, yo conocía los empleados de Saúl y a Saúl, porque yo iba a hacer los mandados de la botica, de la casa, el arroz, la manteca, todo lo que es el diario, me mandaban. Y entonces ya yo tenía amistades ahí en el comisariato, donde estaba William Solís, Cacharra, estaba Carlos Ibaja, Cominos, que tiene una empresa en la frontera, conocí a Chino Mora, que ya murió, conocí a Macho y Lama, ¿te acuerdas? Los Duarte, José Duarte, todos esos Duartes, trabajaron ahí en el Amacé. Entonces yo los conocí a ellos. Cuando un día, yo no sé qué fue el asunto... Perdón, Guillermo, una pausa. ¿Dónde estaba ese negocio? El comisariato, exactamente, la parte de atrás, lo que es el centro cultural, ahora, donde estaba el mercado viejo. La parada, donde hay un lavacar, nosotros estábamos hacia allá, donde se llamó el comisariato. Es decir, como por detrás del jardín. Ya, sí. Por detrás del jardín. Sí, sí, sí. Eso era un local de madera que tenía aquí y abajo tenía la bodega, con una grada. Ya. Ahí estuvimos nosotros, fue un negocio muy bueno porque la parada quedaba a 10 metros. Ahí ibas a hacer los mandados. Yo iba a hacer los mandados ahí. Cuando yo me quedo sin trabajo, no sé ni por qué, seguro fue chichoso porque yo era chichocito. Sí, y te quedaste sin trabajo estando en la farmacia. Estando en la farmacia. Y como ya yo conocía a la gente y a Saúl, le digo, Saúl, me quedé sin trabajo. ¿Usted me puede dar? Eso eran las 8 de la mañana. Me dice, métase. Así, métase. ¿Cuántos años tenías? ¿No te acordás? 17 años. Ya tenía 17 años. Perfecto. Ya era un hombrecillo de 120 libras porque era muy flaco. Ajá. Y fíjate que a los 17 años entré en Saúl y como ya yo sabía, ya la atención al público, ya yo me la sabía. Entonces, papá, y espachi, vaya a la caja. Y Saúl estaba en la caja y a las 10 de la mañana yo era, es que yo ahora me hice un poco más moreno, yo era muy machillo. Ajá, ajá. Y entonces dice Saúl, condenado gusano para vender gusano, era yo. Bueno, y resulta ser que ahí seguimos trabajando, los Duarte, estos que te estoy hablando, que ahora que fueron profesores, enfermeras, etc. Desde el almacén ha salido mucho profesional, salió del trabajo que le dio Saúl. Ha habido mucho, mucho profesional. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque también él les daba tiempo, los que iban al nocturno, vayanse a las 4. Saúl fue muy consciente en todo ese montón de cosas. La parte social de Saúl fue humanitaria tremendamente buena. Qué lástima que la descendencia no saque esas cosas, porque no las sacan. Y desgraciadamente yo entiendo, porque cada ser es individual, y es lo que le dé la gana, no porque... Párate, tú comés la avispa como el presidente. Y fíjate vos que entonces el asunto es que... Ya yo sigo trabajando y tranquilo, y llegaban los camiones. Nosotros teníamos que descargar la mercadería, no es como ahora, que todo viene empacado. Teníamos que empacar el arroz, los frijoles, el azúcar, la cal, la sal. Teníamos que envolver las bolsas en periódicos, amarrarlo con un pavilo. Y hasta hace un poco me di cuenta yo por qué era eso. Porque resulta ser que usted se iba con un diario de aquí a Mollejones, para ponerte un ejemplo. Bueno, digo esa zona porque es la que más yo viví. Y ahí llega usted con el diario y hay que echarle a un caballo. Y entonces si no iba eso bien empacado, se rompen las bolsas y se les hace un revoltijo a los viejos. Además de que el periódico también se usaba para otros medios, ¿verdad? Ya todos lo sabemos. Y que yo lo usé también. Bueno, y la cuestión es que, estando ahí en el almacén, abríamos los domingos. ¿Cómo se llamaba eso? ¿El comisariato? El comisariato. Primero se llamó el comisariato. Bueno, Saúl primero tuvo, el primer 5 menos lo tuvo en el mercado. En el año, en un tramo del mercado. ¿Con ese nombre? No, ese estuvo... Bueno, era un tramo. Bueno, era un tramo donde Saúl vendía barrotes, cristalería y de todo. Un tramo que le compró en un 2 de abril del año 62, se lo compró a Alfonso Garbanzo. Y él comenzó a trabajar en eso. Cuando vio la necesidad de ampliar la empresa, se consiguió el local del comisariato. Y bueno, para ir más o menos en orden con la historia mía, fíjate vos que abríamos los domingos. Y en una de esas, Saúl abría el negocio. Pero resulta ser que yo, cuando había misa de 5 de la mañana, no sé si te acuerdas, que había misa en catedral de 5 de la mañana. Yo iba a misa de 5, pero no es que era muy católico, vos sabes que no. Es que ahí llegaba la novia mía, con la suegra, la que es mi gran esposa, Flori, que es algo muy especial. Para mí, la compañera ideal es una mujer en todo el sentido, tanto social como sentimental. Tenemos 48 años de casados, que aguante el de la doña, dijo, que aguante el de doña, Flori. Bueno, la cuestión es que hemos habido entre chichas y mal carácter y todo, pero vos sabes que una pareja, alguien tiene que aflojar un poquito, ¿entiendes? Y entonces, es una empresa, si usted la maneja mal, pues mal va a terminar. Claro. Bueno, resulta ser que, ahora sigo con eso, de esta pareja, de mi pareja, de Flori y yo, tenemos 4 hijos, tenemos 9 nietos, que son una felicidad para mí, para ella y para todo. Vieras que bonito cuando hacen pijamada, aquellos un desorden, pero a nosotros no nos importa porque los nietos y los hijos pasan muy rápido. Claro. Ligerito, cada uno hace su vida y los viejos se quedan solos. Es cierto. Bueno, lo que te iba a decir es que, entonces, yo a misa es 5 de la mañana, la misa termina a las 6, 6 y 10, entonces, abríamos a las 6 y media de la mañana. Entonces, ¿qué me iba a ir a hacer a la casa? Me fui ahí por la parada, donde estaba la parada, por ahí estaba. Llegó Saúl en un pick-up que tenía, con una de las dos hijas, o con las dos hijas, a llevar algo, el coquisariato, algo que le daba para la casa. Y me dice Saúl, ¿qué gusano? ¿Qué está haciendo aquí? Gusano, solo gusano me decía. Y después me cambiaron de nombre, pero es otra historia. Y fíjate vos que, el apodo, es otra historia. Y fíjate vos que, entonces, cogió las llaves, las llaves que él traía, me dice, usted sigue abriendo la empresa, usted sigue abriendo el negocio. ¿Pero no se abría? ¿Ah? Sí, ya se abría. Sí, se abría a las 6 y media. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, yo esperaba que llegaran todos los restos de la gente y vean. Sí, sí, sí. Usted llegaba el primero. Yo llegué el primero ese domingo, pero era por el asunto ese, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Bueno, que vos sabés cómo es. Claro, claro. Cuando está uno en la bolinchada, el amor, dijo un amigo mío. Sí, sí. Y fíjate vos que, que eso, 50 años después, yo seguí abriendo el negocio. ¿Me entiendes? Me dio las llaves. Me dio las llaves del negocio. Y cuando yo trabajé, ¿cómo se llama? Yo seguía abriendo todos los días, abría yo el negocio. Y yo cerraba también. Bueno, la cuestión es que 50 años después seguía haciendo lo mismo. Pues ya ahora, por otras circunstancias que ahorita no voy a comentar, pues ya no tengo las llaves de la base de 5 menos. Pero fíjate vos que con Saúl hubo una relación desde un principio. Que Saúl era una persona tan agradecida con la vida y con las cosas, que él al que trabajaba, al que él vía, que tenía pasta para la empresa, él lo apoyaba muchísimo, él lo ayudaba muchísimo. En el caso mío, a mí me ayudó muchísimo. Claro que también, ya para bajar, un trabajador como Guillermo Araya no se encuentra ahí en la vuelta de la esquina. Ya para bajar, ¿me entiendes? Sí, 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 claro. Porque uno ve las cosas de la vida, ¿me entiendes? Claro que sí. Aquí decía José Martínez, yo admiro, ¿nos conoces a José Martínez? Sí, claro. Yo admiro a dos personas aquí, en este cantón. Una es Jorge Calvo, el de la... Ferretería. Extinta Ferretería Rodríguez. Sí. Y otra es usted. Usted, Guillermo Araya. Dice, ¿cómo es posible que estén tanto en una empresa? ¿Me entiendes? Y decía un hijo mío, Mariano, que eso es inusual en el mundo. Que dos personas con diferentes caracteres, con diferentes cosas, estén juntos tanto tiempo. Y es muy posible que sí. Es muy posible que sí. Claro que yo trabajaba mucho, como 50 años de estar en la empresa. Y resulta que un señor, hace unos meses me doy cuenta, un señor en la librería universal, universal y cobrarle más caro el recibo de la propaganda. Claro, claro. Setenta años mi viejo, ¿eh? ¿Y? Setenta años mi viejo de estar ahí. Ya, ya él llega, ¿cómo se llama? Como por adorno, ¿me entiendes? Pero está ahí. Todavía le dan su sueldo. ¿Eh? Mira, este, y ahora... Esa empresa es agradecida. ¿Eh? Esa persona, esa empresa es agradecida. ¿Cómo se funciona? Gracias a Dios que está el padre Ángel San Casimiro, que es muy buena gente y que es liguista como yo. ¿Sí? ¿Entiendes? Que somos de la liga, los dos. Y entonces, fíjate vos, que les... Pero eso es una injusticia. Cuando a ese señor le dicen exactamente, ese padre lo saca de esa empresa, yo lo consideré tanto por lo que me pasó a mí en el 5 menos, ¿verdad? Una empresa de 50 años donde yo estoy ahí, en la empresa de 5 menos, con Saúl Fernández, y quedarme sin un trabajo, es una cosa que yo consideré muchísimo a ese señor. Claro, que yo no tenía el padre de San Casimiro para que me volviera a instalar, ¿verdad? Pero bueno, Dios sabrá cómo acomodar las cosas y en todo, ¿verdad? En todo, Dios sabe, y uno lo que tiene que hacer es pedirle a Dios ayuda en todas las cosas. En la enfermedad, en la bonanza, en la mala situación, en todo, yo pienso en eso. Pero más o menos por ahí va la historia, hay mucha historia, más historia, pero yo no sé si... Con don Saúl empezaste en ese comisariato, decís que es una persona que había que serle leal también a la empresa, vos lo fuiste. Y así se trabajaba con él toda la vida, si la persona era leal y le ayudaba mucho a él, él ayudaba también. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál es la clave para un buen empleado de una empresa? Bueno, primero, yo pienso que hay tres cosas en un empleado. Primero, ser honrado. Segundo, ser un buen trabajador, perdón. Y tercero, ser leal. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una persona como Saúl Fernández, y tengo que ponderarlo a él porque... Porque él fue, y conmigo fue magnífico y con mucha gente. Si usted habla, pues uno no hace un billete de 50 mil pesos para caerle bien a todos, pero... Él le fue magnífico. Entonces, él el que vía, que era un empleado trabajador, que era leal, que velaba, que cuidaba a la empresa, él lo ayudaba. Él lo ayudaba mucho. Fuera de su salario, él, él, él... Él, ¿cómo se llama? Él le daba su bonificación, que fueran 10 pesos o lo que fuera, porque se cortó mano fresco. Y cuando había necesidades muy urgentes, Saúl ahí estaba primero. Inclusive, el negocio tuvo una asociación de empleados, una asociación solidarista, que él los impulsó hace unos 30 o 25, 30 años, él nos impulsó a tener la asociación solidarista. Y la primera entrada que nos dio él, tome para que empiece, 150 mil colones. Era un montón de plata en ese tiempo. Y vos sabes cómo funciona la asociación solidarista. Uno aporta tanto por ciento a la empresa a la otra y ahí sirve de mucho. A las empresas, al empleado le sirve mucho. Sí. Porque hay para la enfermedad, para comprar esto, para hacer préstamos, para un montón de cosas. La asociación solidarista y fue un impulso que Saúl Fernández nos impulsó a hacer eso. De cual fui presidente muchísimos años. Ah, sí. Funcionó muy bien. Yo no sé ahora si la tendrán o no la tendrán, ya eso y pues esa parte. Sí. Pero siempre funcionó muy bien. Me meto, estando, estabas en el comisariato. Muy bien. ¿Cómo se transforma eso o el nombre del 5 menos? Luego del comisariato, ¿se compra donde está actualmente o...? No, no, no. Bueno, resulta ser que Saúl ya se necesitaba más espacio porque la clientela era muy grande. Ya no cabíamos donde estábamos porque ya de abarrotes se metió tienda. Y entonces Saúl compró un local al frente donde está el 5 menos. Ahí compró un localito, era pequeño, pero resulta que a la par había otro lote del papá, de don Alfonso Garmanzo. Y Saúl le compró. Le alquiló primero esa parte. Se hizo un galerón de madera largo que casi pegaba atrás donde estaba la iglesia. Bueno, ahorita donde está este es un edificio donde venden productos ahí alimenticios. Bueno, ahí ya se acomodó mucho, ya tienda, ya se metió, se metió basal, se metió materiales de construcción. Nosotros vendíamos cemento, varilla, ocre, todas esas cosas, más o menos lo básico. Tienda, cristalería y lógico, abarrotes, ¿no? Y entonces ahí resulta ser que era muy buenísimo, muy bueno. Y te voy a decir por qué también, porque realmente eran pocos los negocios que había. ¿Entendés? Sí. Es que ahora la economía de San Isidro se ha venido un poco abajo por tanta cosa que hay, ¿verdad? Estas transnacionales que tenemos acá, que yo no sé ni cómo han llegado ni cómo funcionan, porque no sé. Pero eso ha llegado a socavar el comercio pequeño. Entonces es muy difícil. Esa era una pregunta que tenía por ahí pendiente. Bueno, dejámosla. Entonces, lo que te iba a decir del 5 menos, ahí comenzó la empresa. Y lo del 5 menos, Saúl, te voy a decir, yo analizo esto así, porque en realidad, y yo pienso que fue así. El 5 menos es que te voy a decir una cosa. Si algo valía un colón y vos lo tenías en 95 céntimos, ya tenías un 5. Con 5,5 se hacías una peseta, 25 céntimos, ¿verdad? Y resulta ser que con 25 céntimos se compraban una manita de pan de 5 bollitos. ¿Me estás entendiendo? Sí, claro. Entonces se ponía a 3,95, a 4,95, a 99,95. Nosotros vendimos radios a 99,95. El Níbico. El Níbico o el Sanyo, sí, Níbico o el Sanyo, lo vendíamos a 99,95. Pero Saúl era un hombre tan, tan, tan... Están muy dulces, vamos. Tan valiente, también como la avispa, como el presidente. Mira, y entonces Saúl era audaz para los negocios y valiente. Sí. Se compraban 500 radios en ese tiempo, 500 radios. Claro, con letras de cambio, y se iba pagando por vez y todo eso. Pero esos radios se ponían a 99, 95, y era oleadas de radios lo que se vendían. Para decirte algo, comprar 50 cartones de baterías de RadioBank. 50 cartones que traían cada caja 20 cajitas. Una exageración como se vendía. Imagínate vos, y es que cuando eso no había luz y se usaba mucho el foco. Y entonces, fíjate que ese negocio fue muy, muy buenísimo. Donde está el ciclo menos, en este momento, resulta ser que eso era un lote de don Senén Quirós. ¿Te acuerdas de don Senén Quirós? Sí, claro que sí. Señor Descalzo, bellísima gente. Sí. Bellísima gente. Que fíjate que otro amigo de él tenía solo un diente. No voy a decir el nombre porque no me gusta. Y entonces fíjate que el regalo que se hacían, eran muy amigos, don Senén Quirós y don... ¿Don Señor este? Sí, sí, señor. Entonces fíjate que en diciembre, el señor este que tenía solo un colmillo, le mandaba una caja de betún y un cepillo a don Senén. Entonces don Senén le mandaba una pasta y un cepillo de él. ¿Entiendes cómo el vacilón? Sí, sí, sí. Bueno, don Senén Quirós le ofrece a Saúl venderle ese lote y le dice a don Senén, y le dice a Saúl, ¿Cómo? Y si yo no tengo plata para comprarle eso. Entonces él era una persona también muy humanitaria y cuando veía a las personas con ese empuje, él le decía a... Sí, claro. Saúl, cómpreme eso y me lo paga cuando usted pueda. Así. Como se hacían los tratos antes. Como se hacían los tratos antes, sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora si uno eso, bueno, viste, estuviste viendo las noticias ahora de este montón de vivos. Sí, sí, sí. Donde hay abogados, donde hay fiscales, donde hay gerentes de bancos. Es una pobredumbre. Eso es una barbaridad. Mira, por eso es que el poder, dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí. Bueno, la cuestión es que esta gente tiene mucho poder para eso. La cuestión es que, dice Saúl, bueno, ya así sí. Y Saúl tenía un par de locales, localitos allá por lo que fue la Puerta del Sol, por el Duto Pereira. Y entonces vendió y con unos favoritos comenzó a construir el 5 menos. Ese 5 menos, Guillermo Araya, que soy yo, Llevo Cantinflas, llevaba las planillas de los peones. Yo, tanto los sábados, jugando tantas horas, yo les pagaba a los peones. Yo fui cargado de muchas cosas, ¿no? Entonces, Saúl me dio a mí muchísima confianza y uno supo responderle, porque definitivamente eso es así. Y resulta ser que ese local costó en ese tiempo 900.000 colones. De veras. Hace 38, 39 años. Eso era un platal, un platal, un platal en ese momento. Bueno, ahora los 100.000 pesos casi que no alcanzan ni para salir a pasear. Bueno, la cuestión es que ya ahí nos pasamos y ha sido una cosa, fue una cosa, o es. Muy bueno, una empresa ya muy bonita, estábamos más acomodados. ¿Tiene construido ese local, Guillermo? ¿Perdón? ¿Eso tiene construido cuánto? 30, eso fue en el 78, que nos pasamos, se inauguró el 78, 22, 39 años. 39 años tiene de construido ese local. Y ahí, pues, ya fue una cosa muy diferente, porque donde estábamos, estábamos muy incómodos. Y de hecho, siempre se incomoda uno, porque usted comienza a meter y a meter mercadería y a ver necesidad. Hubo que hacerle unos mesalines para acomodar más mercadería. Porque, ya, la clientela hace la necesidad, ¿no? Entonces, si a vos te piden esto y no lo tenés, ya vos lo pedís, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Por eso es que siempre decíamos que almacén en el 5 menos un lugar para todas sus compras. Sí. Y, porque ahí, si usted necesitaba una aguja y un hilo, se lo vendemos. Se lo vendía yo, bueno, ya no soy. Es que le queda a uno la costumbre. Sí, sí, comprendo, claro. Y necesitase un colchón, te lo vendemos. Necesitabas una cocina de hierro, te la vendemos. Necesitabas unas herraduras para las yeguas, te la vendemos. Necesitabas alimentos para perros, ahí lo tenemos. Hay un montón de aspectos que es el negocio, por eso se dice un lugar para todas sus compras. Conociste mucha gente, el fuerte del 5 menos es la zona rural, también. Mire, gracias a Dios, y no es que tenga nada yo con la gente que no es rural, ¿no? Yo es libre, tengo magníficos amigos, profesionales, empresarios. Entonces, pero realmente el 5 menos se hizo, yo digo siempre, de gente más campesina que nosotros. Sí, 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 sí. Más campesina que nosotros. Porque en realidad, te voy a decir lo que es el mundo. La gente de todos los distritos. Sí, sí. Y de más allá. Sí, sí, claro. Porque inclusive tenemos clientes de, ¿qué? Pues de Buenos Aires. Bueno, hasta de San José teníamos clientes. Y entonces eso, el campesino es una cosa muy bonita, porque, y ahora una empresa como el 5 menos, cuando estuvimos, yo no sé cómo se maneja ahora, cuando Saúl estaba, cuando yo estaba, pues no veíamos el cliente, no veíamos la persona como cliente, sino como un amigo. Y de hecho, que todo el mundo llega a saludarlo, uno llega a saludar a todos los clientes. Y vas y hablas con él en el mostrador, cómo está tu familia, mira los bueyes y ya los vendiste, amansaste los novillos, toda esa cosa. Sí, sí. ¿Por qué? Porque vivimos eso también. Y, y, y entonces, eso es una cosa muy bonita, esa relación. Saúl siempre decía, estos no son, no son clientes, son amigos nuestros. ¿Entendés? Y, y, y gente muy leal, gente muy leal a la empresa. Claro, claro. Que usted los vía cada sábado, cada quincena o cada mes, y, 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 y así mucha relación bonita, ¿me entiendes? Sí. Don Guillermo, ahora, este, así menciona usted, bueno, todavía nos quedan unos minutos, de la proliferación aquí, esa pregunta se la he formulado a varios, este, invitados, de la proliferación de, 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 de comercios de otros lados. ¿Trae beneficio, mano de obra al cantón, o es todo lo contrario, o bueno, o viene a ahogar para su criterio, el comercio ya establecido, comercios pequeños? ¿Cuál es el punto de vista suyo al respecto? Bueno, este, Franklin, yo pienso que, que estas empresas, no sé ni cómo llegaron, ni sé, bueno, si están es porque tienen los permisos municipales, y, y si al ser transnacionales, yo pienso que no queda nada en este cantón. Porque si usted se va a las empresas que tenemos aquí, las de carne, las de pollo, eh, 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 digamos, eh, negocios establecidos, que ya quedan muy poquititos aquí, que son de aquí exactamente, pues, aquí queda la platica, aquí queda la platica. O sea, esto se va, no sé para dónde. Entonces, esto ha venido a perjudicar muchísimo el comercio. Esto, y, 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 inclusive que el progreso no se puede parar, pero lo que es la costanera, también, también nos ha bajado, eh, muchísimo el comercio. Porque, porque, porque el que comía, el que dormía en San Isidro, ya no duerme aquí, ni come aquí. Se va por la costanera, que es una cosa muy linda, y una carretera muy linda, y el progreso, pues, no se puede detener. Pero sí viene a perjudicar todas las cosas. Ahora, yo no sé si estas empresas, porque yo, la verdad, ni las conozco, no, 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 solo he entrado a una ahí, que hay una amistad. Yo no sé si tendrán empleados de aquí. Pues, si tienen empleados del cantón, eh, algo estarán dejando. Pero no es todo. El resto se va. Entonces, eso nos viene a perjudicar muchísimo el comercio. Otra cosa son los parquímetros. Aquí no hay un de parquearse. Sí. Alguien proponía una vez que, que la municipalidad debiera de haber, eh, aumentado un poquito las patentes, que pagáramos esos parques, que nos pudieran parquear frente a él, frente a la almacén, pero aquí no hay donde parquearse ya. Sí. Eso es un caos vial tremendo. Es un caos tremendo. Y los parqueos son pocos, también, y a veces muy caros. Y, entonces, todo eso, todo eso, si usted, si vea, si uno con comercio en el centro de San Isidro, el cliente que le lleva debe agradecerle mucho, porque te voy a decir que de Palmares o de Pacual, al centro de San Isidro hay ocho o diez supermercados. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y, entonces, qué mosqueta magnesia, pero me la tragara para ver si sale como el presidente, que a mí no me sale. Mira, y, entonces, fíjate que, 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 que es muy difícil, es muy difícil, porque hay, eh, ocho diez supermercados y buenos. Igualmente. Y si te vas al pueblo de General Viejo, te vas a Palmares, te vas a Mollejones, te vas a Lorella, a Peivalle, a Cajón, a Saabegre, a Santa Rosa, hay buenos negocios, buenos supermercaditos, buenos negocios. Sí. Entonces, con este caos vial, que no hay donde parquearse. Sí. ¿Quién va a venir al que va a ser en centro? Sí. Una vez me decía una, una amiga mía que tiene un restaurante aquí en carretera, de Bujolana, que no he vuelto al negocio, y que voy a venir a hacer, ahora me llevan todo. Tienes razón. Tienes razón. Pero es muy difícil, mira, ahora, pero yo pienso, y yo creo, que, que Dios nos tiene a cada uno. Sí. Nuestras cosas. Claro que sí. Me meto, ¿cómo ha visto el desarrollo ya en una forma integral de San Isidro en general? En cuanto a infraestructuras, pues, la red vial, todavía has vivido aquí, ¿cómo ves el desarrollo? Ya, pues, hay muchas cosas, hay muchos negocios, tenemos bancos, en fin. Mira. ¿Qué hace falta, para tu criterio? Lo que hace falta es plata. Plata. Mira, el desarrollo de este San Isidro en general ha sido tremendo. Ha sido tremendo porque es, en muy poco tiempo, es demasiado elaje, ¿verdad? Sí. Y ahora, usted ve edificios, ve locales, ve esto, hay muchos locales desocupados. Sí. Porque otra cosa tremenda en este San Isidro es que los alquileres son demasiado caros. Son demasiado caros los alquileres. Y entonces, nos hace falta carreteras, nos hace falta salidas de San Isidro y entradas de San Isidro. Y si usted se pone a ver, si te vas aquí por el lado del Bajo Dorotea que llama, eso debería estar pavimentado hasta Pacuario. Esto de, bueno, ya aquí, aquí por el Hoyón, pues, tenemos una salida al Basileo, tenemos una salida allá por el Técnico, por todo ese lado. Pero resulta ser que eso está en tierra, ¿cómo se llama? En piedra. Eso debería estar para agilizar. Víos alternos. Para agilizar esto. Mire, esto, esto de los cuatro carriles de aquí a Palmares, ojalá tuviéramos todos, cuatro carriles en todo lado. ¿Por qué? Para agilizar, para agilizar. Pero bueno, si uno se pone a ver en otros mundos, está peor el asunto. Y en otras ciudades está peor el asunto. Y si uno se pone a ver con todas las dificultades que tenemos en este país, en este cantón, y si usted se pone a analizar el mundo, si usted se pone a analizar los países pobres, realmente pobres, es tremendo. Es tremendo. Mire, aquí agua tenemos, mire ahí donde está el río, si quiere, va a ser traer un estallón de agua. Y se quedó sin agua. En África. Donde la gente tiene que caminar dos días para ir a traer agua. De ahí que hay que cuidar. Cuidar, cuidar lo que tenemos. Cuidar lo que tenemos. Lo que tiene que también es que aquí las leyes traban demasiado. Hay muchas cosas que no se hacen por la tramitología que tiene este país. Demasiado. Es decir, y yo no sé por qué, si usted llega a un ministerio, llega a una oficina, va a hacer un trámite, vaya aquí, coja para allá, de aquí para allá, como que si no anduviera conociendo el edificio. ¿Por qué en una sola oficina no te dicen todo? Tome, tome, pague y listo. Claro. ¿Me entiendes? Pero aquí, bueno, no sé, son los sistemas, son los sistemas. Los están comiendo en eso. Sí. Y ya nosotros vamos de salida, digo yo, los nietecitos y los hijos y los que más vienen. Sí. Me invito, ¿cuántos años tenés? Eh... Sin quitárselos, ¿verdad? No ve. No. Mira, hay una cosa que resulta ser que cuando ya uno se está siendo viejo, y vos ves todos los viejos, perdonando si alguien se ofende, que cuando está viejo, es como un orgullo decirle edad. ¿Verdad? Así, ¿me entiendes? Cuando se está a una edad mediana, como que se anda quitando. Ajá. Pero no, 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 yo tengo 68 años, yo soy modelo 49. 68 años, bien vividos. Bien vividos, gracias a Dios, sí, con problemas, como ha habido toda la vida. Un día. Problemas emocionales, económicos, de enfermedad que uno ha vivido, y los familiares y todo. Pero gracias a Dios, bien vividos. Un día, podríamos conocer un día en la vida de Guillermo Arallán. ¿Qué horas te levantás? ¿Qué haces en el día? Bueno, mira, yo soy medio noctámbulo, y tengo etapas muy raras de la vida. Fíjate vos que yo me pongo a ver unos programas de televisión, para decirte algo me pongo a las 9 a verte nada más, ¿verdad? A las 4 para las 9 me duermo, me despierto a las 11 y el resto de la noche. Veo noticias, veo algún programa ahí que me guste, me acuesto a las 2 y media, 1 de la mañana. ¿Me entiendes? Cuando no tengo nada que hacer, me despierto a las 9 o a las 10, pero ahora que tengo que hacer algo, ir a dejar los nietos al colegio y mi hijita a la escuela donde trabaja, 6 y 20, 6 y media estoy levantado, ¿me entiendes? Y de ahí, pues estoy ahorita en un proyectico ahí con mi hermano en la tienda. ¿Tienda Arco? Tienda Arco, no cobre porque no estamos pagando propaganda. Estoy en un proyectico, ahí estoy, todos los que me conocen y mis amigos, que son muchos, pues que quiero que me visiten para hablar algo y si pueden comprar algo, pues también. ¿Tienda Arco, a un costado del parque? El costado oeste del parque, sí. Ahí estás con un horario, vas a ayudarle a tu hermano. Sí, sí, yo digo que soy ratero, hago ratos, ¿me entiendes? Y entonces ahí estoy de 8 a 2 de la tarde, 2 o 3 de la tarde, cuando él ocupa irse, pues me estoy más tarde o la muchacha que es hija de él y quiere irse, pues me estoy hasta las 6, 5 o 6 de la tarde y luego ahí voy a almorzar y si los nietos están desocupados nos vamos un rato a la piscina o nos vamos a hacer un andado, cosillas de esas, ¿verdad? Pero sí, te voy a decir un asunto, el tren de vida y el horario que yo tenía antes y el trabajo que yo tenía en el 5 menos me hace tremendamente falta, tremendamente falta y lo digo sinceramente por el montón de amigos, el montón de niños que llegaban a buscarme porque, ¿por qué subieras qué? Uno hace una inversión con los niños, chiquitos de 3, 4 años, usted le regala un meneíto, le regala un confite y resulta que son clientes cuando son grandes, hace una inversión. Y esos chiquitos me iban a buscar, mucho indigente, que yo tenía un fondo ahí para ayudas de mucho indigente, ¿entendés? Indigente te estoy hablando de pobreza, de enfermedad, de borrachos, ¿entendés? Y yo les ayudaba muchísimo, todo eso me hace mucha falta, ¿por qué? Porque es un tren de vida que usted tiene, ¿entendés? Y, hombre, ahora que digo tren, me salió un día, esto es un chiste con Dorito, no sé si lo viste. No, no. Llega tarde y le dice el patrón, bueno, ¿por qué usted está llegando al tarde? Dice, ya, ¿y por el tren? ¿Cómo el tren? Si usted no pasa el tren, sino el tren de vida que llevo. Dice, trasnochar, beber, mujer. Es el tren de vida que tenía. Mira, y entonces fíjate que ese tren de vida que yo tenía es una cosa terapéutica para mí, ¿entendés? Porque resulta ser que uno, pues, hay mucha gente que llega y uno trata de ayudarles de alguna manera, de tratar de solucionarles aunque sea por un rato el problema, ¿entiendes? Que si a mí algo que me ponía un poco triste es cuando alguien me dice, deme algo porque tengo hambre. Y uno con hambre no puede estar. Yo al menos no puedo estar porque hasta me enchicho. Sí. Y entonces, mira, todas esas cosas cambiaron, cambiaron mi vida, pero Dios sabrá, solo Dios sabrá por qué pasan las cosas. Y ahí estamos, mira. ¿Tienes tiempo? ¿Estás más reposado, más tranquilo? Pues yo estaba muy tranquilo cuando estaba con el chaval. Sí. Ahora tengo mis momentos. Qué interesante eso. Sí. Porque yo siempre dije que yo soy trabajólico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está como el que es alcohólico, yo soy trabajólico. Porque el trabajo me encanta, el trabajo me encanta. Decía Saúl, yo no sé cómo hacen los vagos, ¿verdad? Saúl era una persona trabajadora. Y yo era un trabajador del 5 menos de tiempo completo. ¿Qué te digo, tiempo completo? Que si me ocupan a las 10 de la noche, Guillermo estaba vendiendo un vestido para alguien que se murió. Para el tiempo de las emergencias, cuando hubieron los terremotos, hubieron las carreteras, que no había paso. Pero, ¿cómo cuesta encontrar un funcionario así? Bueno, es lo que te digo. Entonces resulta ser que nosotros teníamos mucha relación con la... ¿Y sin pensar en el signo de Colón? No, nada, nada, nada. Nosotros, yo, teníamos mucho contacto, Alexander y yo, con la Comisión Nacional de Emergencia, la local. Entonces, ¿qué fue lo que le dijimos? Estamos a la orden, ustedes tomen mi teléfono y tomen el de Alexander. Y resulta ser que una vez, no me acuerdo, uno de los cuantos terremotos o huracanes que tuvimos, Rafa, Rafa, Rafa Mata de Pejevalle, sí, creo que es Rafa Mata, sí, sí. La comisión le dio tantos diarios y me llama, me dice, pero yo puedo salir hasta ahora. Dice, mira, están 200 viejos con palas y picos haciendo un camino para pasar el carro. En un aterro ahí en Mollijones o en Los Reyes o en ese lado. Y fíjate vos que le digo, claro, véngase. A las 11 de la noche estábamos nosotros empacando, yo no sé si 100 diarios o no sé. Yo me busco a Alexander, me busco a Heriberto, me busco a mi hermano Roger, me busco a los que uno más o menos tiene. Vos sabés que en todos lados vos tenés una gente que es de tu gran apoyo o tu gran confianza. Y así era Guillermo Araya en el 5- de tiempo completo. Y mire, el guarda le decía, mire, si usted ve alguna cosa, llámeme. Y resulta ser que un día se revienta un tubo, a las 2 de la mañana me llama el guarda. Voy para allá, para cerrar la llave y a ver qué pasa. Y otro día, no abrir el negocio una hora, tenemos que secar todo lo que se me jode. Gracias a Dios que la mercadería estaba alta, ¿me entiendes? Y a raíz de las experiencias no se regalan, se compran. A raíz de eso ya supimos que hay que dejar cerrado el medidor afuera. ¿Me entiendes? Por si el tubo se revienta, no se le inunde el negocio. Que yo me meto, bueno, ya prácticamente en la recta final, de tema de la muerte. No, mire, es que no. Yo le he dicho a Dios, el día que usted quiere me lleva. Lo que no me gusta es estar enfermo, ¿entiendes? Pero si Dios en este momento, ahora va a estar de medio y dice, vamos jalando, vamos jalando. Y imagínese usted que tengo tanta confianza en lo que yo soy, que le digo a Dios, yo estoy preparado, lleve. El día que usted quiera me lleva. Porque ahí, si bien, imagínese usted la falta que me ha hecho mi mamá, la falta que me ha hecho Saúl Fernández, pero están felices, ellos están felices. Ya no tienen que pagar agua, ni teléfono, ni luz, ni tributación directa, ni que me cae mal Julano, ni que aquel me hizo tal torta. Nada de eso. Por eso yo le temo a la muerte. Emito, ha sido muy amable. Le agradezco mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista, esta conversación entre amigos aquí en Tras las Huellas de la Historia. Ha sido muy amable, le agradezco mucho. Yo te lo agradezco mucho a vos, Blanklin. Y si he metido las escarpines o las patas, como lo dicen, me van a disculpar. Y les agradezco mucho porque así, pues tengo un contacto a través de la pantalla con tanta gente que me quiere y que los quiero. Porque, como dije antes, uno no es un billete de 50 mil pesos, acá le viene a todo mundo. Pero sí le cae bien a la mayoría de la gente. Y así me lo han demostrado ahora que estoy sin el trabajo. Créanme que lo queremos mucho. Muchas gracias. Aquí en Tras las Huellas de la Historia hemos conversado con don Guillermo Araya. Gracias por su compañía y muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas